luego del nerfeo del kepri del seraz del angler y de las spears y de todas las armas lo único que nos queda aprovechar antes que lo nerfeen es esto vamos ya vamos a capturar baliza porque sí señor tenemos el armadillo para que nos dé un poquito de puntos de defensa porque tampoco es que es tan fuerte aunque he visto que muchos lo ponen bastante tanque no sé cómo no tengo la idea vamos marcame ahí no 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 hay que ver la distancia de las armas bueno como siempre acá en este juego se van 5 para un lado y 80 del otro tenemos en este nene muy bien tira tira y aquel camper bueno vamos para acá no nos queda otra es complicado usar este bicho porque se frena se traba creo que no lo han actualizado nos daremos cuenta ahora apenas veamos si hay algún movimiento extraño haremos un salto no se está mal arco está malísimo a ver las armas todavía no están nerfeadas aunque no es que sacan mucho falta que le hagan la activación falta que le hagan la activación bien recuerden que con esto tenés el breaker con el piloto aunque pri pobrecito bueno lo lamento yo también yo lo tenía el palo el que pri yo lo tenía el palo el que pri lo lamento no se mueven y que no lo nerfearon y qué esperas nadie esperaba un nerfeo tan rápido bueno al menos o sea el que pri fue fue regalado el que pri no es cierto no quiero hablar esto lo hablaremos en vivo pero bueno es así está jugando war robot es como que te hacen un gol está jugando el fútbol maestro que espera está estás boxeando mp o y si y si no me entiende a ver este tiene un problema de habilidad de este bicho a ver métete son en tunecia en las armas están como que te dejan peor que la finder la finder te deja bastante regalado pero éstas chao te dejan bastante o que bien vamos juntitos un día donde de 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 marca cualquier cosa te digo que hay acá no sé qué todo invisible es un loki no veo quien me tira boludo la concha de su vieja guarda con este bien hay que tener cuidado en sí no se ve un carajo los los ángulos de todos los ángulos de cámara para cada robot diferente también tanto a ver este tiki 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 hay buffet no están ni al mk3 están al nivel 1 a nivel 4 no hay mk3 no hay nada o sea a nivel mk2 si están pero al 1 al 4 al 5 creo que la máxima no va a salir de ahí perro no va a salir de área perrita no va a salir de ahí ya me suprimió bueno se traba mucho o sea más que que te lo maten te lo matas por porque está complejo manejarlo el bicho este me cuesta moverse a ver voy a hacer un no 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 cuesta dámela medio punto de defensa hay que practicar muchísimo con esto muchísimo y yo sé que los comentarios que yo recién lo estaba haciendo el que hace lo te va a servir estamos hablando que ya en las altas esferas no 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 va o sea no que no va no va como iba a eso me refiero me entendí no corres como cuando tenías 18 años eso quiere decir que no puedes correr no si puedes correr pero no como 18 años así que no esperes correr no esperes el que pri de 18 años me entiendes es como una pseudo vortex vamos para acá se traba muy mucho la verdad ahí bien bastante de soporte gola hay bastante de soporte este bot yo lo voy a usar así no por supuesto me sigue mandando mensaje cuando bueno yo soy una técnica cuando quiero que me manden mensaje viste que está aburrido qué pasó volando por ahí voy a aprendo aprendo directo me pongo a grabar mira y un orbital mira eso mucha actualización muchas cosas pero el bug del sonido seguimos dando la misma allá vienen los titanes con el miedo bueno este no sé si es un cazador de titanes pero que le da los robos me cago en todo hay que hay que tenerlo escondido como la tenés ahí abajo de la grasa fideo sopa fría porque no se le ve el fideo guarda esta que salto necesito un dash hacia atrás un orbital me la pongo otro hacia atrás con comba fue el dash bueno estamos mal de baliza no sé qué pasa aquella baliza ni siquiera ese color es azul pero si está todo baliza no estamos mal de conquistación no de baliza amiga ahora vas a bajar así que está hasta la bola mira 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 a un titán a un titán a la mierda no no los titanes ya totalmente en el concepto titán está perdido hagan lo que quieran el concepto titán está perdido es mejor que te focalices en un robot el titán no mira ahora es un dashing vale gordito el concepto titán está totalmente perdido mira cómo sube vamos las nuevas vortex la chasquibund vortex ojo que allá viene algo ah le quisiera dar a éste le quisiera dar le puedo dar pero espero en directo puedes hacer lo que te propongas y este que no tenga la habilidad no va a salir ratita ratita donde está mi equipo vamos a asistir a la o córrete de mi espalda córrete de mi espalda tópico decir que se dio cuenta decir que se dio cuenta de que se tenía que correr lo respeto por eso se dio cuenta de su error muy bien orbital para este tonto no te pongas de espalda me cago en la mierda vas a rugear o te vas a esconder no te me pongas hoy la concha de tu tontito ahora no te respeto nada era un estúpido cabón en era yo estaba muy emocionado por jugar contigo estás en el clan falso pero no te escondas rata inmunda bueno el asesino del ángulo ha vuelto creías que era tan bueno bueno ahora es mejor ya ya lo hemos probado apenas salió este bot lo hemos probado por eso lo quitamos porque era mejor el que pri ahora el que pri es malo y este es bueno no es tan óptimo creo que le falta una transformación más creo que le falta una transformación más a este bicho definitivamente le falta un poder más si estamos por baliza pero vos solo que viste un orbital allá capturó esto y voy a ayudar a este a ver ay madre querida vamos bueno para la gente que quiere ver acá tenemos siniestro cual uno que clave 1 3 3 1 módulos al palo como debe ser y al palo el piloto o sea el rendimiento que usted está viendo es con todo esto y la experiencia de ferry directo todos se van a pelear por las balizas espero que no mueran los que pri en el sentido que la gente lo use porque muy posiblemente como asistidores bueno pero bueno nadie usa nada como asistidor todos quieren kills tiro con comba no hay tiro con comba ok no te preocupes métete allá donde te escuendis y se fuera más que vamos a hacer vamos a asistir por supuesto vamos a asistir tiene una movilidad ahora ahora que tengo más camino abierto tiene una movilidad como que reacciona más rápido recuerdan el tiempo de reacción que yo les hablé mira como toque el piso y camina rápido antes no hacía eso eso es un script del tiempo de reacción del del bot del modelo 3d me entiende no sé si alguien se da cuenta de eso la velocidad de reacción que puede tener un bot mira yo me mira el cursor y mira cómo tarda muy poco en comparación al que pri o cualquier otro robot en mover a la dirección elegida voy a tirar acá pero allá hasta el que pri pobres y me sorprende mucho que hayan nerfeado las armas las spears las nuevas será porque tienen preparado algo me parece puede que ya tengan preparado unas armas fue muy rápido las spears ni yo las levelía esto me sirve mucho esto no lo sabe la gente pero sacar un skyro así y voy a aviar hace que yo si tengo los módulos de nuclear amplifier sea más fuerte solamente por pelear o sea vos estás en contra de tu equipo porque ahora por haber hecho esta payasada porque él no nos saca vida ni nada yo tengo un bot con una fuerza de armas increíble porque el tipo se quedó para haciendo me mira la cantidad de aumento no 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 cargamos seis segundos es mucho la verdad me voy a quedar acá tiki mira la velocidad de reacción si mira voy a y tic es mucho más rápido que cualquier otro robot superior totalmente a la del que pri pero por supuesto capturamos acá mira cuando toque el piso mira ya estoy ya estoy caminando me entiendes ya estoy caminando mira si es superior es superior y bueno y eso lo hace que un robot con movilidad como yo siempre les digo sea superior que cualquier otro el mar tiene algo así no sé si tanto mira caigo y ya está camino bueno ya metí un paso de bombia me acabo de acuerdo a recuerden esto para cuando lo nerfe en de acá a unos meses cuando nerfe en esto recuerden que vos hacías el dash y ya podías caminar y me estaba bancando yo no sé dónde está mi equipo realmente no creo que directamente me voy a ir sac tírenme con lo que sea no importa no tenían ni las habilidades porque se la gastaron todos miedosos donde estará mi equipo acá están librando una batalla muy lindo y a éste le vamos a dar chiquilín se te acabó todo se te acabó tenés escudo no me importa porque tengo el piloto anti escudo te tiro el rayo para matarte porque no tenía balas cuidado es la técnica de fed en directo cuando no tenés bala el último tiro si lo tiras con la habilidad full baliza estamos así que voy a ir a defender allá la otra punta mira saltito y ya está caminando claro otro robot no hace eso pero desde que haya esa baliza es importante aquella baliza es importante y este 500 metros no empecemos no empecemos no empecemos ahí sí mira mira cómo lo jodo tic 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 es una noricum teledirigida esta tiene poca carga no creo que le haga falta un air fin a este por ahora por ahora por ahora no le hace falta nerf no sirena camper ya no papi claro sirena camper ya no eso era antes no tengo que rushear con esto a dónde va tontino que lindo me encanta antes no me gustaba este porque se movía re mal de golpe tras la actualización forzada de errores 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 no tenía ningún error tenía lo mismo el siempre estaba todo acomodado de golpe aparecieron los errores y de golpe a aparecieron errores vamos a solucionar los errores claro te rompo el vidrio y te mando a mí a mi primo que arregla vidrio claro es viejo eso ya el marketing de manual tenemos nenardis acá me estoy arriesgando es porque quiero poner un poco de acción pero en realidad no debería no hay que pasa con mi equipo desapareció todo el mundo a ver acá titanes titanes orbitales qué pasa porque no me quiero enfrentar yo solo donde está mi aquí te juro que no lo veo me cago en la mierda te juro que no lo veo hay uno acá ha tildado o que no está tildado otro capturando la baliza ya muy viento necesitamos distancia esto necesita a esta hacerle gastar los orbitales a la gente es muy bueno hay el que pri esta mierda carpi el jubiladito próximo jubiladito está tramitando no me tiro en un orbital idiotas vení 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 una ether a yo también tengo el aéter qué pasa con el aéter no no le da el cuero me podré que tal vez la fuerza de las armas sí porque ya no tengo vida y no tengo escudo pero pero nada más eso y me hacen en la triangulación está bien está bien está bien está está como sobreviví adiós tardó no me cambien la mira lo tenía el tipo acá no me cambien la mira porque estoy aguantando tanto es mi pregunta más sincera ya me debería haber muerto porque no morí por lo que te estoy diciendo de warrobot y el que sabe entiende este vídeo entiende este vídeo el que sabe aquel va a caer me está buscando a mí tal ahí está ahí estás ahí estás si te asoma te la doy agarro baliza gira rápido también no una locura pero sobre todo la movilidad de las piernas sí 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 de la columna y tac 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 tic tac 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 bueno señores y señores este fue nider mk 2 al 1 ni siquiera está el mk 3 tiene mucho potencial y es lo próximo que tenemos que ir a buscar antes que no nos vemos en el próximo vídeo de warrobot por acá te van a salir un par de videitos para que los veas